741 millones de euros fue el gasto que supuso en españa en 2019 el alumbrado público exterior es por tanto un sistema que supone un derroche energético constante pero existe una alternativa más eficiente y sostenible soy jorge pacheco estudiante de física y junto con mi compañero adrián pacheco estudiante del máster en ingeniería industrial ambos en la universidad de valladolid presentamos la alternativa silvia se trata de un sistema inteligente de iluminación de la vía capaz de detectar a los usuarios y encender las luminarias únicamente cuando sea necesario manteniéndolas al mínimo de intensidad el resto del tiempo el proyecto encaja perfectamente con los objetivos de la agenda 2030 ya que pretende construir ciudades más eficientes y sostenibles para el futuro además es ideal en medios rurales donde el flujo de peatones y vehículos es reducido y la contaminación lumínica amenaza a la vida silvestre el sistema se compone de un detector un módulo de comunicaciones y un microprocesador que controla y recopila los datos sus puntos fuertes son su diseño modular que permite la instalación paulatina y su escalabilidad que facilita la instalación de tecnologías complementarias en el futuro por ejemplo la regulación de la intensidad lumínica en función de las condiciones ambientales la utilización de colores para la señalización de eventos y peligros especiales o el uso de visión artificial con un sobrecosto de en torno a un 10 o un 15% en cada luminaria led estimamos un ahorro energético de hasta un 60% con respecto al sistema actual con ello el retorno de inversión se sitúa entre los dos y los cuatro años en función de las distintas circunstancias